Es sabadito Yes, yes, yes Sabadito Como lo estaba esperando Ahorita me estoy alistando porque Acabo de hacer las maletas Y vamos a ir a Mexicali nada mas por hoy y mañana Y nos regresamos mañana Pero como vamos a festejar el dia del padre Pues Vamos a la party a Mexicali Vamos, vamos Bueno estamos casi listos Estoy preparando aquí mi bolsa Poniendo mi teléfono que no se me olvide Muy importante Esta cosa Oh, ahi esta Se comieron Panda Express Acabamos de comer No les pude mostrar nada de que comí Porque tenia tanta hambre Teniamos tanta hambre Que dije, ay no ya vamos a comer La verdad tenia un hueco en el estando aburrido Muy rico verdad Te gusto Ay si me gusto Estaba bien bueno Con hambre todo es bueno Con hambre Si Y luego saben que teniamos mucho que no habiamos venido al Panda Express Un chorro Un chorro Y mi esposo en la mañana Y mi esposo en la mañana me dijo Ey, que quieres comer Y yo Dije, ay lo que sea Le dije ahorita lo que sea Y me dice Panda Express Y yo, si Y le digo que soñe con el Panda Express Estaba soñando yo que había ido al Panda Express Y que me había comido pollo Y yo, sabe que es bien raro Y dije, ay que casualidad que el supo que quería Panda Express Y dije yo, ay en mi sueño Invoque al Panda Express Cayo todo Ah, ah, ah Miren que bonito esta el día ahora Hermoso esta ahora Vamos a entrar por la Jayce y Penny Cuando se hayan A la de las otras ¿Cuánto te dura normalmente un chino a ti? ¿Uno? ¿Dos horas? ¿Dos horas? Si te los cepillas ¿Qué te pasa? Se me... Se te hace wavy o se te cae, ¿no? ¿Cómo te gusta? ¿Pero a ti si un chino así cuenta, te dura el margen? ¿Y si te queda ahí? No se le queda ahí, ¿verdad? Mira que bonito, ¿tócalo? Me gusta, siempre es pesito. Como si no me hubieran puesto nada, ¿no? Es un también, pero hay que hacer mucho que me tenga bastante chiquita. ¿Pedito? Ya llegamos a Galexico. Oye, ¿no está tan caliente ahorita es? ¿No está tan caliente? Son las 7. Está bien bonito el día ahora. Digo, porque pues ya estamos aquí en... En Galexico, no se siente tan feo. No sé cómo había estado hace rato, pero ahorita está bien rico. Y me encantan estos días porque ahorita como no se escurece tan temprano. Se escurece un poquito más tarde. Eso me gusta, me gusta. Mi esposo ha llevado... Se venía durmiendo en el camino, lo dice. Ay, amor, me dio mucho sueño. Y le digo, ¿quieres que maneje? Y me dijo, ahorita, a ver a cuánto aguanto. Y pues ya se aventó todo el... Todo el pedazo, toda la manejada. Y yo, ok, pues. Pues yo iba a manejar, lo iba a ayudar, pero no quiso. Ni modo. Mi papá le está tomando foto. Mira el velo, velo. Y me la va a invitar a que le tomen una con el velo. Dicen su jeep, su jeep. Te pasa el gordo. Mi mamá, enséñala. ¡Ay, se regresan! Mi mamá del collar, que me lo va a prestar por un tiempo. Está bien bonita tu blusa, no? ¡Está haciendo mole! Arroz está haciendo aquí también. Y aquí está deshaciendo el... ¿El mole? El mole. Moliendo. Moliendo, lo digo. Ay, qué rico. Luego, mi mamá, que hasta afuera huele. Huele bien rico aquí. Digo, y la casa les se diga. Vamos a tomar bien mi café. Mi café, ya se me freó yo creo. Bonitos pasteles. Este me gusta mucho. Este de bodas también está bien bonito. Hice anaranjado. Y este, qué bonito está. Me encanta este lugar. Este pastel que les compré a mi papá y a mi hermano. Dice, feliz día de los padres, por ahí. Con mermelada de fresa. Y es de... El pastel es de... Ay, ¿cómo se le llama este? De pingüino o algo así. Es que les encanta. Así que pues, ahorita ya me voy a la casa. Peace. Aunque pensándolo bien, mejor dime que ya no... Ahí dice, se acabó. Se está bien tumbado, cambió a España. Bravo, bravo. Blanca. Blanca. Goldito. Hola, mi amor. hola goldito donde esta? aqui? aqui? le gusto la taza le hicieron ojitos? ojitos si acabo? si acabo pan? pan? panadero pan y va a hacer lo bueno 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 quiero jugar con mi y va a hacer lo bueno y va a hacer lo bueno y va a hacer lo bueno para que te haga un regadero de cámaras si bravo golditos 3 3 no contaba yo con tu astucia 1,2,3 al cel bravo 2 2 3 2 3 3 3 4 4 5 bigotones 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 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 línea del rey line está más larga que la normal así que nos vamos a ir a hacer la otra línea está más cortita ya me lo llegamos ni me veo no y llegamos ha salido muy a gusto muy cansados voy a apagar esta luz no puedo dormirme si no veo el blog de julie's life es raro no sé pero no puedo no puedo dejar de verlos es yo sé que hay un blog que ya subió tengo que verlo y aunque sea desvelada cansada no me importa pero yo lo tengo que ver bueno aquí tengo la judy con su good morning este ahorita me va a poner a verlo pero me quiero despedir muchísimas gracias por haber visto este blog nos vemos en el siguiente así que si quieres ver más te invito que te suscribas y pues qué te puedo decir me la pasé muy padre con mi familia estuvo muy pero muy rica la comida como siempre ay qué puedo decir estoy súper feliz de haber estado con mi familia y a ustedes también espero que se le hayan pasado muy bien los que son este mamás y que son papás también un besote y pues mis respetos para ustedes en serio que se la rifa no es me imagino que es es muy difícil pero no imposible verdad así que pues me despido aquí me voy a también terminar mi noche muy pero muy bien con viendo el blog de judy así que pues nos estaremos viendo cuídense mucho y gracias por ver este blog bye y y y y y y